Música Y bueno pues mira aquí me acabo de encontrar este personaje de la farándula, el padre ¿Cómo está mi querido Patrofi? Oye que fama la que me han dado Mi querido padre pues hoy nuevamente bendiciendo un local que ya nació en Santo Domingo pero sigue creciendo Si, si, si y sigue creciendo por el esfuerzo, por el entusiasmo que pone Gabriel y Leslie que es una pareja muy querida, muy querida por nosotros Yo como les digo tuve la oportunidad y la gracia de poder presenciar, bendecir su matrimonio y creo que desde ahí me he incorporado un poco a su vida, a lo que les va pasando a todos los esfuerzos que van haciendo y hoy pues me han hecho también partícipe de la bendición de este local y con todo gusto pues he estado acompañándoles también este logro Que chévere padre pues Oiga una pregunta ya sinéndonos del tema de Grillfest Recién llegó el Papa Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo lo recibieron ustedes? ¿Se fue para Quito? Estuve en Quito, sí, estuve sirviendo justamente en la misa del Parque Bicentenario así es que estuve yo, yo estaba atrás del templete un poco en una función ahí de ceremoniero por lo tanto no pude estar ahí sentado como mirando lo que, el mensaje y todo lo que pasaba pero alegre de poder estar sirviendo, ¿no? Y definitivamente siguiendo por los medios de comunicación todos los mensajes que dio el Papa que realmente ha sido encantador que mensajes tan profundos que yo digo que ojalá cada uno pueda revisarlo porque yo he escuchado ahora después de que ha venido el Papa que comienza a decir ¡Ay! Ojalá hoy era tal ojalá él no sé quién escuchara y yo digo, hombre, ojalá el mensaje del Papa cada uno dijera ¿En qué me toca a mí? porque yo creo que cada mensaje tiene mucho que decirnos a cada uno, ¿no? Así es que ojalá si cada uno para lo que hace para cómo vive, lo toma va a ser mucho mejor después Bueno, usted estaba disfrutando y aparte no se pudo tomar el respectivo selfie porque lo denominaron el Papa de los Selfies Sí, 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 el Papa de los Selfies Así es que, no, eso sí había una seguridad tremenda, ¿no? Y uno que otro sí se pudo escabullir por ahí tomarse eso pero claro, para nosotros como sacerdotes es difícil la gente es más en eso, más arriesgada nosotros como religiosos al mismo Papa no le podíamos decir ¡Ay! ¡Ah! ¡Una el selfie! ¿no? Pero la gente sí porque es natural y qué lindo que lo hayan podido hacer uno que otro por ahí porque el Papa se presta para eso es tan sencillo, tan humano, tan cercano que creo que a todos les causa gran admiración y alegría estar junto a él Y ojalá cada uno pueda aplicársela a uno mismo y decir qué es lo que esto, en realidad qué es lo que yo tengo que cambiar y qué tengo que mejorar porque creo que esta casa la casa que es de todos que no solamente es el planeta sino nuestro santo domingo la tenemos que construir cuando nos sintamos cada uno de nosotros familia así como lo dijo el Papa donde cada uno pone y donde todos construimos así es que un poco a revisar los mensajes ya unirnos a seguir construyendo este gran santo domingo del cual somos parte Padre, un saludo a los reyes de la farándula y hay que hacer así también a los reyes de la ¿qué? de la farándula de la farándula muy bien un saludito para los reyes de la farándula gracias Padre el padre de la farándula ¡Gracias! ¡Gracias!